que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima noche histórica para el club deportivo jorge ñubre de la ciudad de galvez nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título sudamericano categoría mosca vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 50 kilos 400 50 400 con un récord de 15 peleas 11 ganadas 2 perdidas 2 empatadas 9 de ellas ganadas por knockout oriundo de san juan de urabá antioquía la república de colombia república de colombia número uno del ranking de su país edinson el crespín martínez en el rincón rojo quien acusó en la balanza 50 kilos 0 50 con un récord de 9 peleas ganadas 8 de ellas por knockout del barrio y de al oriundo de galvez provincia de santa fe república argentina el actual campeón latino fib mosca argentino super mosca intercontinental amb también super mosca tobias el pitbull primer round corona martín amigos que han tenido horacio caballo cuatro argentinos campeones del mundo porque no soñaron se saluda que todavía reyes pueda sumarse a esa lista hoy obviamente tiene que ganar y luego sumar mucho más en su carrera rentada que aún es incipiente desde la expectativa desde la convocatoria desde lo que despierta en el pueblo de galvez segundos afuera puede haber un ídolo popular en caso de que lo siga acompañando la suerte logística a boxear edinson martínez zurdo pantalón negro y amarillo tobias ríguez pantalón rojo y negro salió tirando y enfocando en el arranque no más el sudamericano mosca en juego buen combate zurdo el colombiano cuanto menos se plantó de esa manera al inicio de la pelea ahí anda el surdo de colombia que tuvo la liturgia previa arrodillado en el rincón muy bueno los guantes azules brillan en la noche de galvez se acomoda el pantalón el colombiano que mete la izquierda en el cuerpo y arriba de ganar el boxeador de colombia sería el primer campeón sudamericano de esa nación en tener el fajín subcontinental el crepín le dicen a edison parejo si tiene acento en la o curioso pero martínez no lo acentuó fíjense o en el pantalón sur de arriba clombo col pitbull otra izquierda ambos llegan con el chat ya para el cuerpo de Reyes segunda presentación excelente de Reyes en su ciudad natal como profesional genial parece decidido a buscar la pelea en el centro de zona martínez a no quedarse a no esperar por ahora trabajando solo con la izquierda el santafesino 1'30 claro puede ser grande la victoria de colombia en la argentina excelente está invicto Reyes 1'10 1'10 curiosamente e insisto con esto todavía el argentino no sacó la mano derecha buena guardia ahí va ahí va salió en ascendente y después de la izquierda buen round excelente se va a afectar en el marco de la vuelta número uno llegan ambos con el jab un poco más largo en los brazos de el colombiano lo domina hay que hacer notar que sus dos derrotas fueron por notar eso Reyes no quiere que la tercera no sea por esa vida un gol un gol un gol un gol un gol un gol se rodilló en la lona de Gálvez volvió a cena preparen la bomba preparen la bomba de KO que está por llegar pican las manos mete Martínez que se la juega en el toma y dame la derecha de Tobías se acabó la vuelta 1 explosiva por cierto segundo round del visitante para sacarse el aturdimiento un riso a boxear vuelta 2 dijimos un golpe de noqueadores ya se notó en la vuelta 1 con la caída del colombiano pero con respuestas peligrosas después de haber tocado la lona Reyes argentino rojo y negro el pantalón se busca el campeón número 24 en la historia del título sudamericano el último el que dejó a cante esta corona que están disputando Reyes y Martínez fue el avión Agustín Gauto fue el lindo ascendente de mano izquierda de Tobías Reyes cabeceo pero mirando las estrellas el colombiano no está bien eh derecha arriba no está bien el colombiano se bambolea como el involteable está dando un concierto de mano izquierda al pitbull parejo y cuando saca a la derecha estremece al boxeador de Antioquía hay sangre en la nariz del de Colombia lo dejaron Niato que buena mano tiró el boleado de mano derecha evidentemente son duras las manos de Martínez pero lo que recibe también le hace doler excelente no lo absorbe y pierdo la tensión que pateó la moto el de Colombia eh quedó como en el aire no mina el combate digo Reyes que debería corregir a veces se entusiasma mucho con la izquierda y baja demasiado ese puño confía demasiado en lo que da pero hay que ver lo que recibe también surda en punta Iván Prosti en el rincón de Reyes izquierda el cuerpo de Martínez izquierda arriba de Tobías un buen camino para Reyes es ensayar con el gancho a la zona hepática uno de los knockouts en contra que sufrió el colombiano fue ante Dewan Beimon estadounidense que lo liquidó de esa forma aguanta Tobías sobre las hojas se está esperando su momento bum bum arriba le movió los flecos al de Colombia excelente Apercat que toca previsible gol izquierda intenta el gancho primero de surda después de izquierda sigue Tobías 40 para el cierre vuelta 2 Martínez no produce espera que Reyes regale algún resquicio y ahí trabaja parece endeble permeable Martínez ahí lo intentó el colombiano cada mano a fondo que le ha llegado y Zomella 20 para el cierre del capítulo 2 el ascendente de Martínez mira Tobías muy bien otro ascendente de Martínez las maderas del timekeeper se leen que faltan 10 segundos se va acabando el capítulo 2 de 10 sudamericano mosca en Galvez linda pelea de noqueadores tercer round esta tarde en Londres desbata a caso de Ezequiel Maderno el platense ganó el título internacional del consejo en categoría medio pesado al noquear en 5 asaltos al local Carol y Tauma que estaba embatido en 9-0 con 7 a boxear vuelta 3 buen boleado sudamericano mosca Argentina-Colombia Martínez Reyes buen combate negro y amarillo para el colombiano rojo y negro para el argentino cayó el colombiano en la vuelta 1 perecía liquidado sin embargo volvió a cena se puso de diestro ahora claro lo tiene estudiado el pitbull porque cambió la guardia el colombiano y en ese switch lo sorprendió con dos jabs muy bueno lo invocó justo arriba sigue de diestro el colombiano ascendente van a zurda de Reyes gancha a los ejércitos cross jump parejo al uso de la izquierda de Reyes le está agregando en esta vuelta el trabajo del piano le distribuyó bien el castillo están llegando con facilidad la humanidad del colombiano se le vuelven los flecos en la noche de Galvez creo de izquierda mucha gente mucha familia mucho pibe gritando por el pitbull que mordió en la vuelta 1 después solo ha ladrado hasta aquí Martínez claro disfrutó el campeonato colombiano de peso mínimo en abril de 2021 perdiendo por knockout con Ángel Díaz así que proviene de categorías más chicas que la mosca buena combinación recién de Martínez se animó al ataque lo dejó hacer un poco Reyes tiene sus armas el colombiano no es malo pero Reyes está dominando buena guardia buena guardia con menos continuidad que en la vuelta 1 lindo gancho de Reyes bueno excelente África el cuerpo buena derecha de Puebla la derecha la derecha la derecha gancho de derecha uno dos de Reyes anda flameando el colombiano lo domina plantado y guapo también el de Colombia para la réplica se la juega la ruleta de Galvez eso es guapo pero en esa guapesa ha cobrado más en este segmento un buen combate de la pelea que en todo el resto del round un buen round 19 18 muy bien se va a la tercera vuelta excelente señoras y señores después de ese cruce de mano derecha donde pareció mejor parada la Argentina cuarto round el tercer asalto 30 a 26 más contundente en todo el momento el golpeo del argentino que todavía está en zona conocida la máxima distancia que peleó fue en su último combate ante Orlando Pino el venezolano a quien lo noqueó en 5 capítulos vamos por el cuarto a boxear ustedes observarán la tarjeta de boxeo de primera y la tarjeta de la gente con nuestro hashtag boxeo de primera arranca la vuelta número 4 de 10 a los argentinos usted observará al argentino de rojo y negro el pitbull Reyes y a Edinson Martínez el colombiano muy bueno noqueador por cierto al igual que el argentino muy bueno mosquitas bravos vamos recién mencioné como último campeón de este título al avión gauto que va a volver ahora el mes de febrero ante Miguel Canido y sueño con un enfrentamiento ¿por qué no? Reyes versus gauto ¿le gustaría? me encantaría González que buena mano por favor de ideas para la fecha FAP va Martínez queda en la media distancia somos boxeo de primera menos continuidad en el golpeo del pitbull pero cerebralmente sigue gobernando la pelea deja que produzca Martínez que por ahora no sabe mucho que hacer con la iniciativa que le da el local usted que está del otro lado de la pantalla quizá con un ventilador con el aire acondicionado tiene que saber que aquí abajo de las luces hace un calor infernal de infierno excelente y que los luchadores están entregando todo como en esa izquierda del pitbull pasó atrás para Martínez lo frenó Samara otra izquierda del pitbull puntería buena guardia poco pero bueno el partido otro ascendente ahora la mano derecha hay cuerpo tira a fondo Martínez pica las manos también del colombiano izquierda arriba de Tobias excelente aperta 20 izquierda hay que verla hay que verla la pelea 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 ahora vuelan los flecos pero de ataque de Martínez que se desgasta buscando al cuerpo también tira Tobias Reyes muy mal fuerte un buen brazo un buen brazo Buena vuelta del colombiano Lo puso en caja ahora el argentino Con una derecha que lo movió Al cuerpo tira el argentino Arriba con el cross Responde Martino Tira todo ¡Alto! Se cierra la cuarta Quinto round Se estaba perdiendo el round en el pitbull Por el trabajo de hormigue la tenesidad El colombiano sobre el final con dos derechazos certeros Pudo dar vuelta el asalto Y quedarse con el parcial A boxear Ojo que el colombiano en la cuarta vuelta dijo Mi boxeo es peligroso Lo destacamos Es un buen peleador De mucha tenacidad Pero Reyes por ahora es superior No se puede dormir el argentino Leo Geda Compañero del fútbol continental Del otro lado Hay que mirarlo fijo a los ojos Al de Colombia y darle Si Reyes completa este round Habrá pasado La distancia más larga Que transitó hasta este momento Cinco capítulos Capítulos Quinta vuelta Llegó Tobías Llegó Tobías Mete la izquierda a fondo Parejo Pero es de corte de ataque el colombiano Fijote que recibió en de todo Apretarlo a Tobías Lo va a buscar contra las sogas Que buena mano Está buscando el cuerpo a cuerpo Ojos abiertos para el de Argentina 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 Salvo la caída de la primera vuelta Aguantó bien Martínez Excelente El golpe de Reyes a la cabeza Por eso creería que el camino está bajo Como lo dijimos Dos rounds atrás Hay moscas bravas acá Domina el combate Noqueadores El 1-2 del de Colombia Martínez El silencio de la gente en Galvez ahora Claro Lindo el 1-2 de Tobías Cambió el paso Otro 1-2 Excelente Esto es lo que tiene Tobías Con un par de combinaciones Desbarata El trabajo silencioso diría yo De Vincent Martínez Que ahí se queja por un golpe en el hombro Sí Ojo que se está tocando el hombro diestro Buena guardia El colombiano Llegó una mano certera del pitbull Sobre la clavícula Vamos a ver qué pasa con el transcurso De los segundos Estamos llegando a la mitad de la pelea Habrá bomba de KO Llegará el muñeco a la lora La gente le pide algo Baja el pitbull Buena derecha ahora Y a la izquierda Del pitbull Pero tiene intensidad Lo hecho del campeón Bien preparado físicamente Va a buscar Le pone lindo Le pone vigor Le pone vértigo No vino de partener No vino a pasear Aquí a Galvez No quiero pasear Se quiere llevar todo este Muy bien 14, 13 Nos meteremos en los últimos 10 Ah Al cuerpo castiga Edison Martínez Bravo, bravo Este mosca Como mosca de verano Santa Fe Alto Se acabó rincones Sexto round Comenzó Bueno A boxear Segunda mitad de combate No me gusta nada El crecimiento del colombiano En los últimos dos asaltos Daría la impresión Que Reyes tiene la cosa Bajo control Pero obviamente Permitir que un rival Sea grande No es prudente Y se está agrandando El moreno Edison Izquierda de Tobias Para achicarlo un poquito Zurda abajo de Martínez Le apunta a los flancos Llega abajo casi siempre El colombiano Ahora busca el ascendente Uno, dos, tres, cuatro Cinco golpes de Tobias Al estilo Pero el colombiano Ahí está buscando Muy bueno Izquierda de Martínez Ascendente derecho De Tobias Reyes Reclama un golpe En la cabeza El colombiano Tiene que seguir Si el árbol no vio nada Vamos, vamos Acción, acción Va, ahí los advirtió Parejo Por el uso de la cabeza Qué buena mano Qué insistidor el de Colombia Voluntarioso Buen rival para Tobias Reyes Favorito por amplísimo margen Pero está teniendo que trabajar Aquí en su casa Un boxeador acostumbrado A los knockouts Tempranos Precoces Ya está en territorio desconocido En un distrito jamás transitado Un sexto round Sexto capítulo Y ahí es donde entra el signo de interrogación sobre el estado físico No porque no esté bien preparado Sino porque Como dice Marcelo Por primera vez llega a este terreno El de la pelea de la pelea larga El de la pelea larga Va decreciendo en su ritmo Va decreciendo en su ritmo Y Martínez sigue con su tenacidad El dale pitbull de un pibito por detrás del puesto de relato y comentario de boxeo de primera Es todo una pintura de la pelea Y el silencio que ahora invade el recinto Martínez sigue yendo Pendenciero voluntarioso Como intervellino Salada A la izquierda abajo Un buen round Pero se va poniendo Brava la historia Pero el argentino El de Colombia No vino a ver qué pasa Vino a buscar todo Fue centrado Empellón Reclama el empellón Se acaba la vuelta 6 Se ve ascendente de Reyes Que ha estado entregando poco La pelea de la sexta vuelta Rincones Séptimo round En la categoría super mosca Uno en la categoría mosca Y van busca del sudamericano De los 50 800 A boxear Un buen pro Vuelta 7 En la segunda mitad De combate Reyes Tiene que mostrar Algo de lo que ya Un buen boleado Pudo hacer el arranque Del combate No parece correr riesgo Desde lo numérico La pelea Pero Buen combate Estamos hablando Que en frente hay un noqueador Que se puede jugar con eso Reyes se embocó Dos buenas manos En el comienzo de la vuelta Nos acompañamos Con Tucho Jurnet Con Marcelo González Que les habla Martín Perazo Estamos en boxeo de primera Ya metiéndonos En el domingo Muy bueno Uno, dos, tres, cuatro Golpes de Martínez Que tiene inflamado El ojo derecho Anda preciso En la vuelta Reyes Martínez quiere volver Con el ojo en compota Ojo derecho dañado Tiene Pero muy valiente La actuación del visitante No se achica Ante el golpeo duro Del argentino Y permanentemente Va a volver Y se levantó De una caída Tremenda Cayó con los pies En el aire Genial Y sin embargo Ahí anda En la vuelta Siete Buscando la pelea Rinconándolo a Reyes Yéndola a buscar Haciéndole con la cabeza Que no Que no duele Los knockouts Que sufrió El colombiano Fueron Ante The One Vimos Knockout 5 Y ante Ángel Díaz Knockout 8 Por eso insistimos En el trabajo Del cuerpo De Reyes Vuelta 7 Llega Reyes Uno, dos, tres Golpes En balentón La gente Reyes Y ese es el camino Combinaciones arriba Luego de empezar La maniobra Con el gancho Al cuerpo Buen lugar Buen lugar Excelente Gancho de izquierda Gancho de izquierda Los niños Va al Pitbull Que amarde Va al Pitbull Que enviste Va al Pitbull A buscar la victoria Martínez Bravo Martínez Corajudo Le pone la cara Y tira Y el Pitbull Va a buscar En un gran momento De combate Quedan 23 segundos Un buen ramo Se para la gente En Galvez Parece ahora Parece ahora Pitbull Un acierto Y anda pendiendo De un hilo En la energía De Martínez Que dice Dice Basta A través de Franco Que dice Dice Basta Llegó El Pitbull Llegó El Pitbull Ante la apurada decisión Del árbitro Me pregunto Llegó El Pitbull La terminó La terminó Franco Llegó Martínez Y la victoria Para Este boxeador Tobías Reyes Ante un colombiano Que parecía Querer algo más Victoria Argentina Y yo sigo Y yo sigo Ante el promotor Ante el promotor Ante el promotor Ante las autoridades La para mi Apresurada intervención Del árbitro Franco Parecía Parecía Que lo estaba Quebrando Y que no Y que no Iba a tener Mucha historia Más la pelea Pero Me parece Que más allá Que Andamos a caballo Del Conocido Lema Mejor parar la pelea Diez segundos antes Que no Un segundo después Nos resultó Nos sabió Un tanto apresurada La decisión Del referí Pero Tobías Reyes Había retomado El dominio Comenzó A distribuir Castigo Y aquí vemos El final Fíjense La cantidad De golpes Con un colombiano Que hacía cintura Pero que estaba Encerrado En la esquina Del argentino Que respondía Como ven Ahí Pero estaba Haciendo Vapuleado Ya finalizaba La vuelta Número 7 Y en la noche En la que Debió trabajar Más Que nunca En su carrera Rentada Tobías Reyes Se consagra Como el vigésimo Cuarto campeón Sudamericano De la historia De este campeonato Santiago Acosta Y Agustín Gauto Muy bien Hoy hay un nuevo rey Que es El rey de Reyes Tobías Aquí vemos Lo mejor de la pelea La caída Con el cross De derecha Que presagiaba Una historia corta En este combate Un dominio Que Reyes Estableció A partir del Jab de izquierda Y del manejo De la zurda Tanto en gancho Como directa Y en cross Comenzó a trabajar Abajo A partir del Cuarto round Y en este séptimo Lo pinchó Con un gancho A la zona apática Y comenzó La presión Y descargó Esa lluvia Los 802 gramos Preparamos Para el fallo Oficial De la pelea Ya hasta aquí El supervisor Designado El señor Roberto Benítez Nos acompaña El concejal Mariano Bozzo De aquí De la ciudad de Galvez El senador Departamental Leo Diana Fallo De la pelea Ganador Por knockout técnico En el séptimo Asalto Y de esta manera Es el nuevo Campeón Sudamericano Categoría Mosca De la ciudad De Galvez Provincia De Santa Fe República Argentina Tobias El Pitbull Reyes Le soltaron la correa El Pitbull Y volvió a ganar En una decisión Del árbitro Polémica En knockout 7 Se queda Con este técnico 7 Y la victoria Y el título Sudamericano En manos Del argentino